Encuentro informativo y en este caso, como lo contábamos en los títulos, momento de la columna de películas, series y libros. Hemos sumado una nueva recomendación. Próximamente comidas también. No estaría mal, acá tenemos la mesita, los platos. Sí, sí, podemos armar algún programa de comidas. Anexo fiambres puede ser. No, pero ya es ahora. Es más. Sí, estaría buenísimo. Bueno, casualmente. Algo para bajar también la comidita. Sí, ¿por qué no? Bueno, pero venía leyendo este libro, Américo, y acá venía comentando películas, series, y la verdad que siempre queda lo de libros medio ahí perdido. Y la verdad que es un ejercicio que está buenísimo que hagamos también. No hay mucho tiempo para sentarse, largar el teléfono, apagar la tele, apagar la compu, y tener un rato un poquito más introspectivo, me parece. La lectura obviamente es una actividad un poquito más solitaria, si querés. O sea, la serie te podés poner a verla. Con otra persona, dos. Con otra persona, amigo. ¿No? Claro, podés ir al cine con 500 personas más. Un libro es más complicado. Generalmente lo lees vos, después lo prestás. Pero creo que hay que defender también la actividad de la lectura porque nos enriquece un montón y nos saca un poco de la vorágine de las redes sociales y de estar todo el tiempo con el dedito. Está bien. Y aparte ahora se viene una época en donde vamos a tener un poco más de tiempo, ¿no? Está bueno, vacaciones de invierno, un poquito más de lectura. Yo generalmente leo bastante más en el verano, pero es un hábito que está piola para las vacaciones de invierno. Y acabo de leer un libro que lo traje por aquí, se llama La Llamada. La Llamada es de una autora que se está ya hace rato, bastante consagrada, que se llama Leila Guerriero. Ella es más que nada periodista. Leila es una escritora oriunda de Junín, provincia de Buenos Aires, y que hace mucho viene trabajando en el género crónica. Crónica que sería un relato de algún hecho, generalmente basado en algún personaje, en alguna persona, en alguien que tiene una historia interesante para contar. Ha escrito varios libros, yo leí unos cuantos. Y en este en particular que traje hoy, es una historia bastante fuerte, que la lees y te... Bueno, por un lado narra toda una parte de la historia argentina que es la dictadura militar. Todo lo que sucedió en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. En este caso, la Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA, que queda en la ciudad de Buenos Aires. Y la historia de una mujer, básicamente, que se llama Silvia Labairú, que fue una persona, una mujer que había sido militante de la juventud peronista, de montoneros, que muy joven, ella es secuestrada y, bueno, llevada justamente a este centro de tortura, de exterminio, donde mucha gente desde ese lugar era llevada, por ejemplo, subida a aviones y arrojada al mar. Muchas personas, varios miles de personas, y entre ellas mujeres, eran sometidas a todo tipo de torturas, de violaciones. Y, bueno, es un libro que nos cuenta la historia, una historia bastante particular, con algunos detalles que te voy a comentar en un ratito, porque me gustaría que veamos y que escuchemos un poquito de lo que tiene la propia autora, a través de un video, para contarnos. ¿Te parece? Todo esto que acabo de contarles y se sumaban algunas otras características muy singulares que me llamaron la atención. La primera de ellas era que Silvia Labairú en ese momento tenía 64 años, esto fue hace dos o tres años atrás, y que había vivido 40 años exiliada en España, después de su cautiverio en la ESMA. Durante ese exilio, contaba la nota, había sido repudiada por sus ex compañeros de militancia, ella había sido militante de la Organización Armada de Izquierda Montoneros, una organización de extracción peronista, que tuvo actuación en la Argentina durante los años 70. Decía que había tenido a su hija sobre una, había parido sobre una mesa, en la Escuela de Mecánica de la Armada, y que el repudio de sus compañeros en el exilio se debía a que ella había sido obligada durante su cautiverio a acompañar a uno de estos militares, un hombre llamado Alfredo Astiz, que se había infiltrado en el grupo de Madres de Plaza de Mayo, un grupo por entonces incipiente, que reclamaba por la aparición de sus hijos desaparecidos. Para lograr una cobertura más verosímil, Astiz necesitaba llevar a alguien que hiciera las veces de su hermana, para tener una historia más sólida que contar. Los militares designaron a Silvia Lavairu, y por supuesto la obligaron a ir, no hubo ningún tipo de elección en eso. Y la infiltración de Astiz en ese grupo de Madres terminó con la desaparición de Madres de Plaza de Mayo, de dos monjas francesas y de varios familiares de desaparecidos. Cuando a Silvia Lavairu la liberaron de la ESMA, según contaba esta nota, se exilió en Madrid, y cuando llegó allí, pensando que el infierno había terminado, empezaba otro, que era el repudio de sus excompañeros de militancia. Así y todo, ella logró armar en Madrid una vida. Allí estaban ya viviendo, entre Madrid y otras ciudades de Europa, amigos que le fueron muy incondicionales, como el mismo Dani Yaco. El texto del diario Página 12 también decía que ella había estudiado psicología, pero que debido al repudio que había sufrido en Madrid, nunca había podido ejercer la profesión. Y fueron todas cosas que me llenaron de asombro, de curiosidad. Me sorprendió, y esto quizás forma parte de cierta ignorancia mía, enterarme de que alguien que había sobrevivido había a un campo de concentración clandestina de la dictadura. Es extenso, obviamente. Lo pueden buscar si quieren en YouTube, de Leila Guerrero, la escritora. Mientras la escuchaba, dos veces se me puso la piel de gallina. Tal cual. Por un lado, porque ella cuenta todo lo que pasó adentro de la Escuela de Mecánica de la Armada, donde ella es, donde la protagonista del libro, Silvia Lavairú, es obligada, obviamente, por los militares, porque si no lo hacía, la mataban, a infiltrarse en este grupo de la Iglesia Santa Cruz, como ella decía, y a formar parte de una especie de grupo, le llamaban el staff, yo esto me lo tené leyendo el libro, donde algunas mujeres, sobre todo, eran como, digamos, tratadas de una manera especial, entre comillas, por los genocidas, ¿no? Entonces, esto produce que cuando ella es liberada, algo que no escuchamos recién, es que Silvia Lavairú es hija de un militar, por lo tanto, también ella tenía una pertenencia familiar bastante particular, y cuando se exilia en España, recibe el repudio de sus propios, de algunos, de buena parte, de propios ex compañeros de militancia, y como sabemos, España fue un país que recibió muchos exiliados y exiliadas en la dictadura, y empezó ese otro infierno, como dice la autora, de ser señalada como una traidora, ¿sí? Entonces, a punto tal de no poder ejercer su profesión. Claro, sí, sí, cuenta bastante el libro, La Llamada, de Leila Guerriero, todo lo que es esta vida, en ese exilio, de prácticamente ya 40 años, o más de 40 años, porque ella la empieza a entrevistar en el año 2021, en la pandemia, ahí menciona un fotógrafo, Dani Yaco, bastante conocido, fotógrafo de medio, fotoperiodista, que es uno de los que, por el contrario, la recibe y la acompaña, pero lo que se ocupa el libro es de esta especie de contradicción, ¿no? No sé si es una contradicción, pero sí de esa situación muy complicada que tuvo que vivir la protagonista del libro, a partir de que había formado parte de este grupo, como de cierta cercanía, o de vínculo diferente con los genocidas de la ESMA. Uno todo el tiempo está viendo de qué lado ponerse también, ¿no? Es fácil, quizás, para mucha gente que fue militante, que participó en las luchas en los años 70, señalar a la protagonista como alguien que fue cómplice, cómplice directamente, ¿no? De la dictadura militar. Un poco lo que hace Leila Guerriero es tener una mirada bastante más, si se quiere, contemplativa, poner a Silvia Labairú en su género, femenino también, ¿no? Porque ella fue violada, fue torturada, y su condición de mujer, ¿no? Que era diferente o que es diferente obviamente del resto o de mucha gente que había pasado por la ESMA. Y de alguna forma intenta, bueno, tomarla como una militante, como una persona que luchó por un proyecto de país y que, bueno, tuvo que vivir durante muchos años con esa historia a cuestas y todavía como con esa especie de marca de haber participado de esta manera tan particular. Tiene mucho de reciente porque las entrevistas son de hace muy poco, o sea, toda la historia Silvia Labairú se la cuenta hace dos años, hace tres años, y el libro se publicó hace muy poquito tiempo, entonces, tiene mucha actualidad, hablan de los barbijos, hablan de la pandemia, hablan de todo el contexto COVID, por lo tanto, nos trae desde el pasado hasta el presente y, bueno, un dato importante es que, por primera vez hace muy poquito tiempo, si no me equivoco, 2021, se hacen los primeros juicios donde se acusa a militares de los años 70 del terrorismo de Estado, específicamente por los delitos de violaciones a mujeres dentro de los campos de concentración, que hasta ese momento habían estado como vinculados con todo eso que pasó. Un libro recontra interesante, son un poquito más de 400 páginas, así como escuchábamos recién que se nos ponía un poco la piel de gallina, hay momentos donde realmente no podés creer lo que estás leyendo porque parece que fuera de una novela de ficción. De ficción y no es así. Siempre que también es, por lo menos en lo personal, siempre es un poco más atractivo leer algo que esté vinculado con hechos reales, pero bueno, obviamente en este caso no deja de ser. Totalmente. Sí, sí, bueno, y cuenta ahí al principio recién que se entera por una nota en Página 12 y un amigo que es este fotógrafo le dice ¿conocés la historia de Silvia, mi amiga? O sea que en 2021 empieza a contar una historia que empezó en 1976, una historia de la cual había algunos datos pero nadie la había contado y eso es un poco el valor que tiene creo que este libro La llamada de narrar una historia a la que casi nadie le había prestado atención y a través de un montón de entrevistas poder elaborar un texto que además bueno, Leila Guerriero tiene esta característica de que escribe muy pero muy bien lo tengo lleno de marcas de pequeños párrafos donde uno disfruta de ese placer de leer una oración que está escrita de una manera muy particular así que disfrutar también ahí vemos en imágenes a Silvia Lavairú actualmente hay varias entrevistas si quieren buscar donde cuenta un poco esta historia y la condena a bueno como dice ahí a algunos militares de la Argentina y un datito más la vinculación con la vicepresidenta de la nación actual con Victoria Villarruel porque personas que Victoria Villarruel visitaba en la cárcel son una persona en particular de apellido González un militar fue uno de los que bueno estuvo vinculado y cometió torturas violaciones con con la protagonista del libro así que vos fijate que actualidad que tiene está muy interesante poder se consigue si 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 está editado por Anagrama sabemos que hoy los libros están un poquito salados un poquito caros debe ser un libro que hoy está 20 mil pesos o sea que no es accesible pero bueno podemos hacer alguna pasada de mano en mano organizarse para comprar y y pasarlo bueno gracias Diego bueno a vos Américo bueno momento hace un nuevo corte en el encuentro informativo en un ratito ya nos metemos en el tramo final del programa de hoy